Palma Seviste de Rosa, evento social y deportivo que reunirá por tercera vez a ciclistas, aficionados y runners, tiene abiertas sus inscripciones para la carrera que será el domingo 8 de octubre. ¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que tengan un corazón solidario, que nos quieran acompañar y que nos quieran ayudar, porque con las inscripciones nosotros también estamos apoyando a una fundación de la ciudad que es Fundayama, que a su vez apoya a mujeres de escasos recursos en sus tratamientos. Más de 400 psiquistas y corredores subirán el Alto de las Palmas a manera de homenaje para las mujeres con cáncer de seno y para generar conciencia de la importancia del deporte en la prevención y tratamiento de esta enfermedad. Los estudios de actividad física para la tolerancia de la quimioterapia muestran que a las mujeres que hacen actividad física les va mejor en términos de tolerancia y de terminar el tratamiento. Las inscripciones para subir el Alto de las Palmas en bicicleta o trotando se extenderán hasta principios de septiembre en www.palmasevicederoza.com